Acá lo podemos tener como un proceso, un método de inmersión, pero lo podemos cambiar. A la parte de abajo, ustedes van a ver, esto tiene una válvula. La gira nacional del café, que se celebra en Santiago de María, continúa desarrollando su agenda de talleres, entre ellos el de métodos de preparación. Este consiste en todas las opciones con las que se cuenta para preparar una buena taza del grano, a través de distintas técnicas. Bueno, un método de preparación es una opción que tenemos nosotros para poder disfrutar y preparar una bebida de café, en el cual podemos extraer diferentes sabores y diferentes sensaciones táctiles del café ya en una bebida. En este caso, bueno, hemos traído diferentes opciones para que los estudiantes lo conozcan, como lo es una D60, como lo es una Calita, como lo es una Chemex, como lo es una Aeropress, estamos creando diferentes opciones para que ellos conozcan y vean que con solo el hecho de cambiar un método, aplicando las diferentes técnicas, el café sabe diferente. A The Cornejos House, que fue la sede para desarrollarlo, llegaron más de 10 personas, entre ellos varios jóvenes que deseaban aprender sobre este proceso. Acá, de acuerdo a la técnica aplicada, se pueden obtener sabores más cítricos o caramelizados, cumpliendo con todo el procedimiento. Estos talleres informativos, pues vienen a nutrirnos de capacidad y a nutrirnos también a nuestras instalaciones para poder preparar mejor y extraer mejor una taza de café. Los que han participado en el taller de acá y están participando en el taller de métodos, en las actividades que se están dando a nivel local, entonces, bien por el territorio, pues porque si vemos bien, estamos rodeados de café. Varios participantes llegaron desde municipios como Berlín y Puerto del Triunfo, agradeciendo por acercarles este beneficio que les permite obtener más conocimientos. Pues la verdad, esto nos sorprendió acá en esta zona porque normalmente para uno poder acceder a estos cursos tiene que estar o viajar hasta San Salvador, verdad, que lo acercaran hasta acá, pues es una muy genial idea. Y pues ahorita en esta área donde estamos, estamos aprendiendo lo que son los métodos de extracción. A pesar que existen más de mil métodos para preparar café, aquí se dieron a conocer cerca de 10 y que son los mayormente utilizados. Personal de salud de San Francisco Gotera realizó una jornada médica con parte de la población morazánica para hacer cumplir un programa del gobierno de El Salvador, en el que se vieron beneficiados alrededor de 41 personas. Y tenemos acá, esperamos la presencia de 41 familiares, verdad, o señoras que tuvieron mucho que ver con lo que fue la masacre del Mozote. Traemos psicólogas, se les va a dar una sesión educativa, verdad, más que todo para indagar sobre aquellas emociones que todavía pueden estar provocando un poquito de dolor, verdad, en cada familiar. Vamos a darles atención odontológica, atención por medicina general. Se les va a aplicar vacunas a todos ellos, a los que no tengan la vacuna de la influenza, la hepatitis, verdad, o también con la neumonía. Familiares y víctimas de la masacre del Mozote son beneficiados este día con esta jornada médica y psicológica que se realiza en San Francisco Gotera. La ventaja que tenemos nosotros cuando programamos estas actividades es que sacamos todos los expedientes desde una semana antes, verdad. Y de igual manera ya se busca la enfermedad que padece y de esa manera se les trae el tratamiento. Si es hipertenso lo traemos, verdad, si hacía falta desparasitarlo también se les da, verdad. En el momento de tal manera que el ratito que tengamos contacto con ellos, tratar de darles la atención de una manera integral, verdad, para que ellos también se vayan satisfechos y quieran continuar con nosotros trabajando, verdad. Han identificado a las personas a través de la respectiva coordinación con el gobierno de El Salvador, a través del que llaman a la población para brindar la atención médica en diferentes áreas. A nivel de SIVASI se nos hace una coordinación, verdad, intersectorial, nos viene un listado que viene de casa presidencial, llega a SIVASI, SIVASI nos lo envía a nosotros y nosotros por medio de líderes o vía personal, pues nos vamos a identificar a dónde viven, verdad, porque hay que entrevistarlos, ver si viven acá. Nosotros esperábamos para ahora la presencia de 41 personas afectadas por este decreto, pero hay muchas que viven en el Mozote. Entonces va a ser bonito porque vamos a actualizar datos y de esta manera los que ya no vivan acá se va a llamar a la directora del Mozote en este caso para que sean ellos los que los convoquen cuando ellos realicen esta actividad también, porque cada municipio tiene preparado, verdad, una actividad. Por su parte, una persona víctima de la masacre del Mozote dice sentirse beneficiado con este programa, ya que le brindan la atención y los medicamentos necesarios. Sí, hay víctimas, pero es el trabajo que están haciendo ellos aquí para nosotros, dándoles algo de medicina, aquí está bien. Y esperamos que sigan haciendo, porque no solo una sola vez, que podría ser otra vez también. Alrededor de 41 personas entre familiares y víctimas de la catastrófica masacre del Mozote se vieron beneficiados este día a través de la jornada médica y psicológica que brindó el personal de la Unidad de Salud Comunitaria Familiar de San Francisco Gotera. Estoy en busca de cumplir mis sueños, de marcar la diferencia, de ir más allá, de ser un profesional que deje huella en la sociedad. Tus ideales no están lejos de cumplirse. En la Univo puedes prepararte para generar un impacto positivo en la sociedad. Ser un profesional que ponga sus conocimientos al servicio de los demás, que impacte en la vida de las personas, que impulse el desarrollo del país. Es momento de trascender con tu talento. Trasciende hacia un futuro brillante. Inscríbete. Siglo 1-2020.